hola gente todo bien si hoy nuevamente lópez obrador dando la nota demostrando porque es el mejor del mundo el famoso peso mexicano hoy llegó a 17 07 si un dólar equivale a 17 07 esto no pasaba hace más de siete años un número que realmente sorprende a millones de mexicanos y en todas partes del mundo todos sabemos muy bien no que la famosa inflación está golpeando a muchos países y lópez obrador está demostrando que con mucha responsabilidad trabajo e inteligencia se pueden lograr grandes cosas por eso mismo el peso mexicano más fortalecido que nunca escucha esto la reserva federal como el banco central de europa han remarcado que la inflación sigue siendo el principal problema en todo el mundo al continuar muy por encima de sus respectivos objetivos del 2 por ciento al día de hoy las principales economías están resistiendo mejor de lo esperado en el escenario de precios altos y de subidas en tasas de intereses si gente un orgullo la divisa mexicana tocó 17 07 pesos por dólar al mayoreo y si un nuevo récord este 2023 esto significa una apreciación de 1.18 por ciento en la semana y 3.44 por ciento en el mes y 12.33 por ciento en lo que va del año hay que remarcar algo importante esto fortalece la divisa mexicana porque favorece a los importadores netos y a quienes tienen deudas en dólares y como dijimos al principio este es un nuevo récord y no pasaba hace siete años y cinco meses si desde el pasado 17 de diciembre del 2015 en que se ofreció a 17.4 por unidades seguramente no en estos días va a llegar a 16 pesos el peso mexicano creo que no es una exageración una fantasía lópez obrador está demostrando con trabajo que se pueden lograr grandísimas cosas por eso mismo cada día más fortalecido el peso mexicano y bueno vamos a la argentina escucha estos datos que realmente no son positivos la inflación de alberto fernández duplicará a la de macri triplicará a la segunda gestión de cristina fernández de kirchner y será nueve meses mayor a la de néstor kirchner en 41 meses de gestión acumula una suba en precios de 387 por ciento esto es según datos de la fundación libertad y progreso hay gente números que realmente preocupan y asustan no mucho escucharon bien acumula una suba de precios de 387 por ciento desde que está alberto fernández un número que realmente se ve reflejado no en el bolsillo del pueblo argentino tristemente estamos pasando por un momento muy complicado y sin faltar al respeto a nadie esto creo que nunca pasó y nunca se vivió y no estoy exagerando ni criticando a uno y defendiendo al otro a mi parecer hoy en día lo que se vive nunca pasó seguimos ofertas dolarizadas la otra cara de la inflación en un kiosco rosarino el dueño de un comercio decidió ofrecer productos a un dólar porque le parecía excesivo hacer una oferta de 500 pesos argentinos y aclaró que es una ironía y no cobran dólares muchos dicen no que la famosa inflación está golpeando a muchos países y es 100% cierto no a muchos países afectó esta famosa inflación pero a mi parecer argentina es un caso especial porque muchos tienen cerca del 7 por ciento 8 por ciento de inflación anual bueno acá en argentina cada mes tenemos cerca de 8 por ciento 7 por ciento es más el mes pasado tuvimos cerca de 8 por ciento por eso mismo te digo yo hay inflación en muchas partes del mundo pero en el caso de argentina algo está mal algo estamos haciendo mal por eso mismo tenemos inflación bastante importante escucha este número en mayo del 2023 la inflación argentina fue de 7,80 por ciento si casi 8 por ciento de inflación en mayo del 2023 mientras que en paraguay fue 0 por ciento en perú 0,30 por ciento venezuela 7,60 por ciento superamos a venezuela te digo otro país bolivia 0,50 por ciento y así sucesivamente escucha méxico para que te des cuenta 0,20 por ciento menos es más esto es muy a favor a lópez obrador lópez obrador está demostrando que se puede combatir la inflación escucharon bien no méxico menos 0,20 por ciento y argentina 7,80 por ciento y argentina 7,80 por ciento inflación interanual de argentina escucha este número 114,2 por ciento en cambio en brasil 3,9 por ciento en bolivia 2,9 por ciento ecuador 1.9 por ciento y así sucesivamente fíjate lo que tienen ellos anualmente argentina lo tuvo en un mes para que te des cuenta un poquito de la gran inflación y el desastre que se está viviendo en argentina pero bueno muchos siguen echando la culpa a la famosa inflación que nos golpea echan la culpa a esto lo otro pero sinceramente el que sufre las consecuencias es el pueblo argentino hay que buscar soluciones y no culpables creo que es así fíjate lópez obrador cómo encuentra soluciones y por eso mismo como te dije dentro de poco el dólar en méxico va a llegar a 16 pesos estoy más que seguro porque lópez obrador está cerrando bocas a más no poder gente que lo criticaba gente que decía compren dólares porque se va a las nubes bueno hoy los resultados se dan cuenta que esa gente simplemente tiraba leña al fuego hoy los resultados son muy positivos creo que es así gente dejen su like y compartan el vídeo abrazo se los quiere el propósito es fortalecer el mercado interno tratar de producir en el país lo que consumimos quien desee emigrar que lo haga por gusto y no por necesidades dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos respetaremos a todos pero daremos preferencia a los más humildes ya los olvidados voy a gobernar con rectitud y justicia no les fallaré no voy a decepcionarles no voy a traicionar al pueblo